¿Quieres tener la aplicación de escáner con inteligencia artificial? Este video es para ti. Acaba de salir una actualización de la aplicación de escáner y esta vez viene con inteligencia artificial. ¿Quieres actualizar tu aplicación de escáner con inteligencia artificial? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro porque yo las pruebas las hago en mi teléfono personal. Muy bien, muchos de nosotros tenemos ya la aplicación de escáner. Aquí en el buscador de aplicaciones podemos poner Scan. En el caso mío no lo tengo, a veces nos aparece en español como escáner. Tampoco lo tengo yo ni en español ni en inglés. Así que si no lo tienen igual que yo, lo pueden instalar y si es que ya lo tienen, lo pueden actualizar. Yo ya tengo otros videos donde les enseño a utilizar esta aplicación pero esta actualización sí que está bastante buena ya que viene empoderada con la inteligencia artificial y está funcionando bastante bien. De momento solo lo tenemos en el idioma inglés pero estoy seguro que lo van a poder utilizar sin ningún problema. Entonces tienen que ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y les va a aparecer una página así como esta. Ahí dice escáner con AI Fersabala, con inteligencia artificial. Así que vamos a ir a la opción donde dice Descargar archivo o aquí Download File y le vamos a dar tap en Descargar. Si nos aparece pantalla blanca, vamos hacia atrás. Cancelamos este porque nos sale un Yowa. No vamos a descargar nada de Yowa. Cancelar y le damos en Descargar archivo nuevamente. Aquí ya nos aparece otra página y vamos a la opción donde dice Empezar la descarga o en inglés Start Download. Le doy ahí. Recuerden, pantalla blanca me voy hacia atrás e inicio nuevamente. Pantalla blanca voy hacia atrás e inicio. Y muy bien, ahora sí ya me aparece la descarga y como ustedes pueden ver está descargando el archivo. Y como pueden ver, esta vez con la inteligencia artificial el archivo sí es un poco más pesado. Son 100 megas pero vamos a tener una aplicación que de verdad vale mucho. Y como pueden ver aquí ya el archivo se ha descargado. Vamos a instalarlo directamente desde aquí. Aquí está. Desea instalar la aplicación. Si tú ya la tienes te va a aparecer algo como si deseas actualizarla. Así que le doy aquí en instalar. Lo vamos a instalar juntos para poder ver que no hay ningún virus. Aquí ustedes pueden ver la aplicación de seguridad. Lo está escaneando y está completamente libre. Está completamente sana esta aplicación. No hay ningún problema. Le damos tap en abrir. Y aquí sí vamos a aceptar los términos. Aceptar. Y aquí nos va a permitir utilizar la cámara. Y necesitamos darle este permiso. Si no, no va a poder escanear absolutamente nada. Le damos tap allí. Y muy bien, le damos en got it. Listo. Eso es todo. Quizás también nos pida permisos para guardar archivos en el almacenamiento. Vamos a hacer alguna foto por aquí. Bueno, aquí en escanear no nos va a permitir poner ninguna foto. Debido a que nos permite escanear algunos productos. Y luego los busca. Pero aquí por ejemplo en crear PDF. Y después los busca. Sin embargo aquí en TransferD. Aquí sí tenemos opciones bastante interesantes chicos. Vamos a ir por ejemplo por aquí. Y nos va a permitir crear PDFs. Esto es una de las cosas que más utilizamos en la aplicación de Scanner. Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo voy a sacar un papelito de por aquí. Para escanear algún documento. Por cierto aquí tengo en mis manos la Redmi Smart Band 2. Que es una Smart bastante recomendable. Está a un precio muy cómodo. Muy barato. Así que pueden aprovecharlo. Muy bien. Aquí por ejemplo tengo este archivo. Y vamos a tratar de escanearlo. Por ejemplo aquí podemos poner si queremos una sola página. O múltiples páginas. Aquí lo voy a sujetar. Si quieren hacer varias páginas. Entonces esta es la opción que están buscando. Sin embargo para este ejemplo. Yo voy a utilizar solamente la de una página. Aquí está. Vamos a ser bastante rápidos. Ya ustedes pueden utilizar la otra opción. Y le damos tap aquí en hacer la foto. Y miren que es lo que va a pasar. Nos va a permitir redimensionar. Para ver que opciones o que parte nosotros queremos. Aquí para que no aparezca el dedo. Ahí está. Y le damos en siguiente. Y ya está. Aquí está nuestro archivo. Aquí lo podemos poner a blanco y negro. Y nos va a dar una calidad bastante decente. Aquí no podemos agrandar. Sin embargo le vamos a dar en guardar. Y aquí nos pide permisos para almacenar archivos. Le damos en permitir. ¿Quieres guardarlo como imagen o como PDF? En el caso mío guardar como PDF. Y listo. Aquí yo ya tengo mi PDF. Le voy a dar tap en abrir. Y listo. Vamos a darle tap aquí en abrir. Y ahí está. Ustedes lo pueden ver. Se logra ver bastante bien. Entonces no hay ningún problema con este archivo. Y ahí ustedes pueden centrar un poco mejor. También el documento. Sin embargo lo que estamos viendo aquí. Es un poco las funcionalidades de esta aplicación. Y aquí está el escáner. Vamos a ir hacia atrás. Y nos permite hacer varias cosas ahora chicos. Por ejemplo nos permite escanear. Aquí en escanear. No es escanear un documento. Sino escanear códigos QR. Escanear códigos de barra. Por ejemplo este archivo. Ustedes pueden ver que tiene un código QR. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y miren que es lo que pasa. De manera bastante rápida detecta el código QR. Y nos da resultados que solamente es un código QR de texto. Es bastante rápido. Ahí ustedes pueden ver. Está el código QR. Lo pongo aquí. Y con bastante facilidad va a detectar el código QR. Y bastante rápido también por cierto. Entonces ahora también nos permite por ejemplo hacer traducciones. Desafortunadamente no hay muchos idiomas. Solamente nos permite hacer del inglés al chino. O del chino al inglés. Del chino al francés. Del chino alemán. Y del chino al español. Chino al japonés. Chino al coreano. Entonces estos son los idiomas que de momento está utilizando. No tiene muchos aún. Recuerden que esta es la versión china. Y no hay gran cantidad o variedad de idiomas. De todas maneras cuando ya salga una versión global. Recuerden que si están suscritos. Ustedes van a ser de los primeros en saber. Que ya está disponible esta aplicación. De momento si te gustó este video. Recuerda que puedes decirlo con un buen me gusta. Y también tengo otro video. Donde explico más a fondo. Cómo crear los documentos PDF. Así que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. O con una tarjetita por aquí. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí debajo. O por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda. Soy Fuerza Vala. Chau chau.